NILUFERIO MER Admirarás a Virce Akalai y Mert Firat en la serie de televisión B.I.R. DER DINBAR Parece que una de las series dramáticas más ambiciosas de la nueva temporada será el proyecto llamado Ver DER DINBAR, Tengo un problema. Los preparativos para la serie, que se espera que comience pronto en Canal D, continúan a un ritmo intenso. La serie, protagonizada por Virce Akalai y Mert Firat, también reunió en un mismo proyecto a estos dos nombres experimentados, que llevan un tiempo alejados de las series de televisión. Ambos actores tienen una gran base de fans y han demostrado el éxito que tienen a la hora de crear personajes con los papeles que han interpretado hasta ahora. Virce Akalai, que interpretará al personaje del Dr. NILUFER TOZCAN, también formará parte de una historia importante en términos de responsabilidad social. El personaje de NILUFER en la serie, que se centra en los problemas de los jóvenes, puede convertirse en uno de los personajes más comentados de la temporada. Virce Akalai dio los siguientes detalles sobre el personaje que interpretará, interpreto el personaje del Dr. NILUFER TOZCAN. Jefe de un servicio de psiquiatría infanto-juvenil. Ella es alguien que se enfoca en los problemas, traumas y dificultades de un grupo de jóvenes allí. Al mismo tiempo, es la parte laboral más cohesiva y diversa de un mundo que intenta constantemente ayudar a los jóvenes recién llegados. El hecho de que METFRAT, quien ha estado alejado de las series de televisión por un tiempo, regrese a la pantalla con una producción dramática hizo muy felices a los fanáticos del maestro actor. El actor, al que veremos con el personaje del fiscal Omer, parece candidato a ser uno de los nombres destacados de la nueva temporada, ya que revelará a un fiscal muy dedicado a su profesión. No sorprenderá que el apoyo al carácter de un fiscal que lucha duro por hacer su trabajo sea muy fuerte en las redes sociales en Turquía, donde el tema de la justicia se discute ampliamente. METFRAT dio la siguiente información sobre el personaje de Omer Atakan que interpretará. Omer Atakan es el personaje que interpreto. En realidad es un fiscal idealista. Es un personaje que se dedicó a su profesión por una sociedad mejor, que eligió este trabajo sabiendo del pasado, y que tiene muchas historias y muchas cargas a sus espaldas. También espero con ansias lo que hará Omer Atakan. Ahora tengo una comprensión limitada de Omer Atakan. Pero no pasa un día que no me sorprenda, espero que a vosotros también os sorprenda y os haga encantar.